... ...hoy hemos presentado un acto muy entrañable... ...como es esa entrega del Cheque Solidario... ...un Cheque Solidario que consiste en esos dulces navideños... ...que muchos comercios de Leganés... ...bueno pues han estado recogiendo... ...por parte de todos los vecinos y vecinas... ...y hoy lo hemos entregado a dos fundaciones... ...que hacen una labor social muy importante... ...de Divino Niño y nuestra entrañable Fundación Esfera. Hemos participado en los comercios de Leganés... ...aproximadamente unos 40 o 50 comercios... ...en los cuales se han ido recogiendo durante un mes... ...alimentos se publicitó, se ha ido haciendo boca a boca... ...se ha ido recogiendo alimentos... ...como nos ha ido entregando el pueblo... ...y durante este mes hemos ido sumando, embalando... ...y bueno pues ya por fin ayer hicimos el recuento... ...fueron 200 kilos lo que recogimos... ...100 para cada asociación, nos hemos repartido así... ...que físicamente se encuentran en la escuela de danza... ...así que cuando quieran pueden ir a recogerlos. Nosotros en la Fundación tenemos dos residencias... ...una, bueno unas viviendas de integración social... ...una residencia y bueno pues van a estar encantadísimos... ...de recibir esto, a ellos les encanta vivir la Navidad... ...y yo les agradezco muchísimo a la Asociación de Comercio... ...y bueno pues a todos esos donantes, donantes anónimos... ...que han ido a los comercios y que se han acordado de nosotros... ...así que de verdad muchísimas gracias. Pues significa muchísimo porque cada vez tienes más ayuda... ...y ves que la gente colabora y se vuelca un poco en los demás, claro. Nosotros como Ayuntamiento de Leganés tenemos claro... ...como Administración local, nos toca también estar cercano... ...no solo al ciudadano sino también al pequeño comerciante... ...y aquí van a tener en la medida de nuestras posibilidades... ...en la medida de nuestros recursos y competencias... ...pues van a tener una Administración que les va a ayudar... ...y vamos a seguir en cuanto inicie el año pues sentándonos... ...y iniciar y preparar la próxima campaña.